Hola, ¿qué tal? Les cuento. Estoy solitario. Mi esposa ha ido de viaje a su tierra, a Moyobamba. Ya se fue hace dos semanas, pero regresa en una semana. Se fue cocinando comida para una semana, pero ya hace rato se acabó. El sábado pedí medio pollo con sus papas fritas y lo hice estirar dos días. Pero ¿ahora qué hago? Algunos me dirán, no seas inútil, cocina pues. Bueno, al margen de mi menú, ¿cómo me siento estando solo? Bueno, no me desespero, pero de todas maneras se extraña a un ser querido, a la familia. Para algunos la soledad no es una experiencia pasajera. Muchos se encuentran realmente solos, sin nadie que les acompañe, que les ame. Y uno puede estar solo, aún rodeado de gente. Me vienen a la mente las palabras de la canción de Ricardo Arjona. Soledad acompañada, soledad endemoniada. Tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. ¿Qué dice Dios? Bueno, Dios ya se pronunció al respecto en el mismo Edén. Escuchen lo que dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios no solo se pronuncia, también provee. En el caso de Adán, Dios hizo una mujer, Eva, y la trajo a él. Pero Dios no solo se pronuncia y provee, también promete. Pero la promesa de Dios para nosotros no es de un esposo o una esposa, sino algo mucho mejor. Él promete su misma compañía para con nosotros. Escuchen la promesa que dirige a su siervo Josué, que encontramos en el primer capítulo de ese libro y el versículo 9. Dice así, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ojo, esa promesa viene con una condición. Leamos nuevamente todo el versículo. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. ¿Qué tal promesa? La vida es dura y dolorosa. Aferrémonos a Dios y a sus promesas y experimentamos como Él siempre cumple. Bueno, yo me voy a freírme un huevo para comer con un poco de arroz. Ya para la semana viene mi esposa cargada de juanes, de cecina, de chorizo. Bueno, al menos así espero. Que Dios les bendiga. Otro lugar puede existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!